Música Amigos de Grupo Fórmula, este es el sillón de la lectura y afortunadamente desde hace ya algunos años en Yucatán hay una oferta profesional sobre literatura es decir, hay carreras de literatura y una de ellas, la que se ofrece en la Universidad Autónoma de Yucatán es la de literatura latinoamericana, por ello hemos invitado hoy a la coordinadora de esta carrera en la Facultad de Ciencias Antropológicas que es la maestra Celia Rosado Avilés Hola Celia, bienvenida al sillón de la lectura Muchísimas gracias por la invitación Virginia, gracias por este espacio para poder hacer llegar a tu auditorio pues justamente esto que tú nos acabas de decir, la oferta que la Universidad Autónoma de Yucatán tiene en tanto licenciaturas en Humanidades y en este caso en particular la licenciatura en Literatura Latinoamericana ¿Qué puede aprender un muchacho o una muchacha que esté interesado, interesada en una carrera como Literatura Latinoamericana? ¿Qué se le enseña? Mira, la licenciatura en Literatura Latinoamericana es el lugar ideal para aquella gente que esté interesada en historia del pensamiento, en filosofía, en historia del arte y por supuesto en historia de la literatura y particularmente en algo que es muy novedoso en nuestro medio y muy atractivo que es el análisis del discurso. O sea, los estudiantes en nuestra licenciatura aprenden a partir de contenidos teóricos a analizar el discurso, no solo el discurso literario, sino también puede ser el discurso de los medios, el discurso político, pues van a tener una cobertura que les permita ser esto, analistas del discurso. Del pensamiento, de la cultura y de los diferentes discursos. Ajá, del discurso en contexto, exactamente. ¿Y para qué sirve aprender todo esto? Pues mira, fíjate, la experiencia que hemos tenido con nuestros egresados, pues ha sido una experiencia muy rica. El programa, puedo decirlo con mucho orgullo, es un programa muy exitoso porque se inserta en un momento en donde en nuestro medio no hay muchas opciones para estudiar literatura latinoamericana y como todos sabemos, en mucho sentido las clases de literatura pues siempre las habían dado como otros profesionistas que se acercaban a la literatura por gusto, por hobby. Bueno, pues no, en este caso ya tenemos gente formada académicamente en estudios literarios y les ha permitido insertarse en el mercado de forma exitosa en estos tiempos tan difíciles. Uno es como docentes, otro es en editoriales, por ejemplo, están trabajando como correctores de estilos, en el proceso... Produciendo textos. Produciendo textos, por supuesto, en investigación, en áreas vinculadas con comunicación y textualidad de diferentes instancias como la Secretaría de Educación Pública, como el Instituto de Equidad y Género, como el Instituto de Cultura de Yucatán. Entonces tenemos el ámbito propiamente editorial, el ámbito de la promoción cultural, el ámbito de la investigación en estudios literarios y el ámbito de la docencia. Y por supuesto también el de la creación. Por supuesto, fíjate que nuestra licenciatura no es una licenciatura en donde como materias ellos tengan creación literaria, pero por supuesto los estudiantes de literatura son inquietos en creación. ¿Cuándo van a ser las inscripciones? Pues ya estamos, el 22 de febrero, los estudiantes interesados se tienen que inscribir al EXANI, eso lo hacen en línea, que chequen y bueno, nuestra página, ahí está toda la información. En la página. www.antropologia.com.mx Entren a Antropología, la licenciatura en literatura está en Antropología, busquen ahí literatura y ahí van a encontrar toda la información. Gracias Celia Rosado por estar aquí en el sillón de la lectura. Te seguiremos invitando. Gracias amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!